Estoy acompañado hoy de Daisy Córdoba, ella nos ha dado esta entrevista, tiene su programa Hablemos de Belleza por Willax. Bienvenida Daisy. Gracias Víctor, gracias por la entrevista. Emocionada porque nos van a ver los amigos de Piura, ¿no? Qué bonito. Así es, Piura se va a conectar con Willax para ver Hablemos de Belleza que además estás cumpliendo un mes ya al aire. ¿Qué tal la experiencia de hacer televisión? Bueno, tú más que nadie me has gozado los primeros programas que eran súper, súper difíciles. Para el que no sabe, Víctor es mi productor, productor general. De verdad que estoy súper feliz de trabajar contigo y emocionada porque ya cumplimos un mes. Qué rapidito, ¿no? Así es, bueno, sí. Pero es, digamos, una experiencia que nos ha servido para ir revolucionando. Bueno, no sabían que estaba produciendo, lo has dicho. Pero, bueno, quiero que nos cuentes quién es Daisy Córdoba, cómo empieza y por qué este proyecto de belleza. Porque en realidad ella tiene una historia súper bonita y motivadora. ¿Quién es Daisy Córdoba? Pero nos va a faltar programa, ¿no? Bueno, Daisy Córdoba, soy de Amazonas, me crié en Bavo Grande, mis padres son piuranos. Y provinciana, con ganas de crecer, de salir adelante, vine a Lima a los 19 años y me puse a estudiar todo el mundo de la belleza. Porque creo que nací en esto, ¿no? Bueno, estudié aviación comercial y turismo, diseño de modas, derecho, no terminé. Pero más me apasiona la belleza. Entonces, lo que soñé, para resumirlo, ¿no? Lo que soñé se está logrando, ¿no? Porque soñé, Baco, hubo un salón de belleza muy grande y con todas las áreas así separadas, divididas. O sea, todo lo que era manicure, por un lado pedicure, cabello, extensiones, no sé, cosmetría y todo. Y tal como lo soñé, está, ¿no? Así es. Y además, un dato muy importante es que su sueño de ella, y ella me contaba en algunas conversaciones que hemos tenido, de que ella empezó en un local muy chiquito. Y ahora tiene, lo voy a decir, una cadena que se llama Motivos Spa, que es muy conocida acá en Lima, y que también ya estás yéndote a provincia. Vamos a inaugurar nuestro próximo local Dios Mediante, siempre con la bendición de Dios y la ayuda de Dios que siempre nos acompaña. Vamos a inaugurar en Trujillo, nuestro primer local ya en provincia. Y yo feliz y orgullosa de irme a provincia porque tengo muchos seguidores también de provincia. Y ahí vamos, ¿no? Después a Piura, después a Tarapoto, a Chiclayo, a Trujillo. Y así, bueno, en Trujillo comenzamos. Y ahí vamos, poco a poco. Sí, y eso es algo muy bonito porque empezar un sueño desde un lugar pequeño te has expandido. Y ese mensaje es el que ahora lo pones domingo a domingo frente a la cámara a través de tu programa Hablemos de Belleza. Es precisamente eso. ¿Qué buscas con Hablemos de Belleza? Porque estás grabando en diferentes salones. O sea, algo que puedo rescatar de ella es que, digamos, ella es dueña de un salón de belleza, tiene una marca, pero sin embargo visita otros salones. O sea, ¿por qué haces eso? Digamos que uno diría, bueno, yo tengo mi marca, no voy a donde la competencia. ¿Por qué lo haces? Porque de una u otra forma queremos que el rubro de la peluquería crezca y sea mucho más conocido y por lo menos ganar ese rubro que es tan bonito, ¿no? Tener un nombre. No sé, a veces vemos que no nos ayudamos entre nosotros. Somos peruanos, somos trabajadores, somos muchos, muchos, muchos empresarios de la belleza. Y yo creo que debería unirse como hacer como un, ¿cómo se podría llamar? Como una asociación así muy grande donde tengamos, nos hagamos escuchar en algún momento, ¿no? Porque esta pandemia nos ha enseñado eso, nos ha enseñado a juntarnos, a hacer un grupo, porque por ese camino vamos todos, ¿no? Ahí es donde queremos llegar, todos los salones de belleza, su objetivo principal es eso, poner bellas a las clientas, a las personas que van a buscar el servicio de nosotros, ¿no? Todos tenemos los mismos servicios, sea el estilismo completo que es el salón de belleza, que es todo lo que abarca el estilismo. Tenemos también lo que son las uñas. Hay salones que se dedican solamente a las uñas, entonces, pero todo es un conjunto de salones de belleza. Y tú, como me estás preguntando, la pasamos bonito también, ¿no? Es bonito conocer la experiencia y que nos comparta cada salón cómo se maneja y que las clientas o los televidentes puedan ver eso para también decir, no, ay, no solamente voy a ir a motivos, también voy a ir a este salón, también voy a ir a este salón, y se van conociendo más, y nos vamos sumando, y clientes hay para todos. Yo pienso que clientes hay para todos, y así es cómo vamos a crecer en ese rubro. Ese es mi enfoque principal. Sí, y eso es algo que rescato, y de verdad que es una bonita forma de hacer un trabajo, ¿no? Dicen que el mejor trabajo que uno puede hacer es cuando, además de contribuirte para ti, también contribuye para el resto. Entonces, eso es algo muy, muy bonito que lo tengo que rescatar de este proyecto, de este programa, ya no es un proyecto, es una realidad del programa Hablemos de Belleza. Y Hablemos de Belleza también tiene invitadas cada semana o invitados del mundo artístico. Y algo increíble es que todos los invitados son tus amigos, porque de alguna manera u otra han pasado por tus manos. Entonces, cuéntanos desde cuándo tú entras al mundo artístico, porque tal vez no has estado muchas veces al frente, pero siempre has estado atrás. ¿Y qué es lo que siempre rescatas de un artista? Por ejemplo, porque cada artista, si no lo saben, que está al frente de la tele, tiene alguno que otro ha pasado por las manos de esta mujer que les ha dado también el toque mágico para que se vean muy bien. Sí, como tú mencionas, nosotros sí tengo el gusto o el honor, se podría decir, de conocer muchos artistas, bueno, casi a todos los conozco, y la gran mayoría sí pues son mis amigos, ¿no? Los he conocido, yo he comienzo a trabajar en televisión ya hace más de 10 años. Yo soy maquilladora, maquilladora profesional, me gusta mucho, también soy colorista, también sé hacer uña, bueno, sé hacer de todo, en realidad, estudié todo, pero me he ido especializando. Entonces, cuando ya me meto al mundo del maquillaje, es donde me comienzan a llamar para trabajar en televisión. Y ahí he comenzado a maquillar, pues, a la gran mayoría, por no decir a todos los artistas, ¿no? He maquillado y eso me ha hecho que me quieran o yo quererlos también, porque el cariño es mutuo, y la gran mayoría vienen al salón, ¿no? Vienen a motivos. ¿Alguna artista difícil que te haya tocado que nos quieras compartir hoy? Varias, pero son... A ti te voy a contar cuando se apala. Te cuento. Pero no, no me gusta, tú sabes, hay muchos secretos de muchos artistas, sé muchas cosas en realidad, pero ese es el profesionalismo de cada uno, ¿no? Cómo lo guardas, cómo lo conservas. Después te cuento todo. Yo me imagino que el programa lo vas a contar cuando las entrevisten también. Yo estoy picando, pero no me quieren contar todo. Yo le digo, yo voy a hablar. De eso se trata también el programa, ¿no? Que las clientas conozcan un poquito más al artista en el salón, ¿no? Porque a veces el artista puede estar en un set de televisión grande, en un concierto, en un sitio muy conocido, pero no tiene esa oportunidad de sentarse a conversar como amigas, ¿no? Porque yo puedo preguntarlo, conocerla, pero detrás. Hablar como patas, sí, pero así tratar de sacarle, contar un poquito de cosas para que el público pueda conocerla más. Es muy bonito, es divertido y la pasamos muy bonito, tú sabes. Así es. Bueno, Daisy, te agradezco mucho por haberme dado este tiempo. Estamos terminando de grabar y como ven, estamos con la cara un poco cansadita, pero te agradezco por darme este tiempo para podernos dirigir a mi gente en Piura, que seguramente están felices. Son piuranos, tú sabes que amo mucho Piura, me encanta. Mi esposo es chiclayano, mis medios hermanos tengo en Piura, mis padres son piuranos y me encanta la comida piurana. Así es que tengo familia en Piura y por eso digo, Dios es tan grande que hasta mi equipo son la gran mayoría de piuranos. De verdad, estoy muy feliz. Gracias, Víctor, a ti por pertenecer a mi gran equipo y por dirigir. Tú eres el productor general, como digo, y eres muy, muy inteligente. Lo quiero, lo admiro muchísimo. En poco tiempo lo quiero un montón y ojalá nos podamos ver en Piura, ¿no? Así es, nos vamos a ir a comer una caballita. Esas son cosas en común que he encontrado con esta hermosa mujer. Muy bien, Daisy, muchas gracias. Ya saben, todos los domingos. Los esperamos todos los domingos en Willax TV a partir del mediodía. Así es que ahí nos van a ver, van a ver el trabajo hermoso que hace Víctor también. Y acá su paisana, desde acá les manda muchos besos, muchos saludos. Los quiero muchísimo y ojalá pronto nos podamos ver en Piura. Así es, nos vemos los domingos en Hablemos de Belleza y con nosotros será hasta una próxima. Nos vemos.